Hola que tal, bienvenido a noticias cuello blanco, si no estas suscrito al canal te invito, a suscribirte y activar la campana de notificaciones, para que te al tanto cada vez que subamos un nuevo video, información de último minuto. Otra familia dominicana se viste de luto tras ser sorprendidos por la pérdida anticipada de un ser querido. La noticia nos llega desde Higüey, donde fue encontrado el cuerpo sin vida de un joven de 38 años identificado como David Moore Larrijo, conocido cariñosamente como Davey, quien ha fallecido trágicamente en el sector Villa Cerro, durante, el pasado domingo. El difunto optó por atarse una soga al cuello para poner fin a su vida suspendiéndose, perdiendo los signos vitales a causa de asfixia por ahorcamiento, en tanto que los motivos que llevaron a este joven a tomar la infausta decisión son desconocidos. Es profundamente triste y lamentable informar sobre situaciones tan dolorosas que involucran a jóvenes que encuentran en el suicidio una respuesta a sus problemas. Nuestros pensamientos y oraciones están con la familia y seres queridos de David en este difícil momento. Mientras que por otro lado, lamentable tragedia, en una dolorosa noticia, se informa que la noche de ayer domingo, una joven identificada como Dayana y originaria de la vereda en la subida de Jova, arriba del municipio de Gaspar Hernández, provincia Espaillat, sufrió un accidente en el cual lamentablemente perdió la vida. Lamentamos profundamente la pérdida de Dayana y deseamos expresar nuestras condolencias a toda su familia y amigos en este momento tan difícil. La comunidad se une en el dolor por esta trágica pérdida, y nuestros pensamientos están con sus seres queridos mientras enfrentan este triste suceso. El joven Miguel Ángel Rodríguez Almonte, conocido como Migui, falleció el día de hoy, mientras practicaba pesca submarina en las aguas costeras de Montecristi. Según la médica legista presente, la doctora, Rosy Belgrullón, el cuerpo del joven presenta signos de enfermedad por descompresión o enfermedad de Kaysan, una afección relacionada con cambios bruscos de presión en las inmersiones bajo el agua. El cuerpo de Miguel Ángel Rodríguez Almonte ha sido entregado a sus familiares para llevar a cabo los actos fúnebres correspondientes. Este trágico incidente ha entristecido a su barrio tras haberse dado a conocer la noticia, y nuestras condolencias están con la familia y seres queridos del joven Migui en este difícil momento. Por el momento es toda la información que tenemos. Gracias por sintonizar Noticias Cuello Blancos. Gracias por ver el video.